El mejor ciclista colombiano contra el reloj sigue siendo sin duda el veterano Santiago Botero, quien hoy se llevó el triunfo en la séptima etapa de la Vuelta a Colombia y además ascendió al tercer lugar de la general que sigue comandada por el venezolano José Rujano. Día para los hombres acostumbrados a las batallas contra el reloj en la Vuelta a Colombia. Accionar perfecto de Botero. Los especialistas pronosticaron revolcón en la clasificación general, la caída del líder el venezolano José Rujano y un triunfo del local Santiago Botero. Esperamos a uno de los protagonistas. El Santi no defraudó. El paisa campeón de la Vuelta al 2007 se quedó con los mejores tiempos en los puntos intermedios. Al final de los 35 kilómetros, su tiempo de 41 minutos y 45 segundos le permitió ganar en las calles de la capital antioqueña, con lo que ahora se encuentra en la tercera casilla de la general a 58 segundos del primer lugar. Contento porque se pudo ganar y para el equipo Uruguay Paisa ya es la segunda victoria y todavía estamos dentro de la baraja de corredores con opción a ganar la Vuelta. El segundo puesto en la etapa fue para Freddy Montaña que invertió 30 segundos con Botero y está solo 27 del líder de la carrera el venezolano José Rujano, quien terminó tercero en la fracción. Allí viene el merideño, el nacido en Santa Cruz de Mora que pasó. Salí muy sereno, sabía que estaba entre los cinco primeros la crono y bueno, si no fallaba nada perfecto mecánico, seguro que estaba muy confiado de ser entre los tres primeros la crono. Mañana la carrera saldrá desde Río Negro y llegará hasta el Alto del Escobero, premio de montaña fuera de categoría. La caravana recorrerá 119 kilómetros y 500 metros en tierras antioqueñas.